Y es que solamente tú Me encuentro solo imaginándome Momentos tan llenos de pureza Feliz al esperar tu llegada Contemplándote con los ojos de mi corazón Con solo una sonrisa tan fija De tu cara me llenara de felicidad Quiero enlazarte por siempre entre mis brazos Construyendo tú y yo una vida paso a paso Siempre te dices tú y yo Sin ironía ni fracasos Porque solamente tú En mi mayor virtud El regalo que siempre anhelado Recepto positivo del destino Porque solamente tú Me haces reflexionar Solo tú Seguir esperando Y siempre luchando En contra de los obstáculos del destino Todo, todo, todo por ti En contra de los obstáculos del destino En contra de los obstáculos del destino Y siempre lo que a mí Cuando se siente Y siempre le dices Porque solamente tú Tienes mi mayor virtud El regalo que siempre he anhelado Recepto positivo del destino Porque solamente tú Me haces reflexionar Solo tú Seguir esperando Y siempre luchando En contra de los obstáculos del destino Todo, todo por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!